Hola, antes de comenzar no se olviden suscribir a mi canal acá. Hola, bienvenidos una vez más a HHMAC TV. Yo soy Naty Salazar de Healthy Happiness y esto es desde mi sala con María González. Hola, bienvenida Mari. Muchas gracias Naty, finalmente lo logramos. Gracias por aceptar venir a mi sala. No, gracias por invitarme, ya feliz. Y aquí tenemos el invitado de siempre, obviamente, el Chapi con nosotros. Mari, contanos un poco de tu vida, ¿qué haces? Bueno, para dar un poquito de contexto, me voy a ir un poco hacia atrás. En realidad, desde que estoy pequeñita, siempre me gustó demasiado el mundo de la comunicación. Y me acuerdo que amaba hacer anuncios, entonces yo agarraba el shampoo, mi casa me ponía al frente del espejo del cuarto de mis papás y empezaba así, me inventaba cosas y todo. Entonces mis papás empezaron a notar eso. En general, mi familia como que toda se metió mucho en la parte artística, más que toda la música. Pero una cosa llevó a la otra porque mi tío tiene un estudio de grabación, entonces pequeñitos lo que hacíamos era ir a grabar locuciones, jingles. Después cuando mi mamá vio que me gustaba tanto esto, me dijo como, ay, ¿por qué no te llevo a hacer castings y anuncios? Y así empezamos, en realidad varios de mis hermanos también. ¿Y cuántos años tenías cuando hiciste el primero, digamos? Seis años. Seis, súper pequeñitos. Sí, nunca se me va a olvidar. Tenía seis años. Empecé haciendo comerciales, jingles y locuciones. Y después fue que se dio la oportunidad de empezar en televisión con el programa Arbeque Elementos, que era para niños. Y eso fue súper vacilona la historia porque yo tocaba violín y para una inauguración me habían invitado, bueno, no solo a mí, sino como todos los del programa Suzuki, que fuimos a hacer una presentación. Algo pasó ese día que la maestra de ceremonias o la que estaban cargadas de hablar no pudo llegar a tiempo. Y yo no sé por qué, no sé si fue que me vieron desenvuelta o me escogieron. Y todo salió súper bien. Y dio la casualidad que la persona era nada más dar una bienvenida y, ¿verdad? Y presentar como un poquito del programa y listo. Pero, obviamente, yo era muy pequeñita, pero todo salió bien, natural, fue tan simpático. Y dio la casualidad que la encargada de todo este evento, ¿verdad? Conocía a la productora Arbeque Elementos. Entonces, un día hablando entre ellas dos, le dijo, ay, mira, verás que necesito nuevos animadores, hombres, mujeres, chicos, chicas, desenvueltos. Y él ya se acordó. Le dijo, ay, mira, yo me acuerdo de esta chiquita. Entonces, le dio mi contacto, tuvimos una reunión, luego un proceso de casting y así empezó todo. O sea, todo pasó demasiado como para que llegaras ahí, digamos. Fue muy extraño, pero así sucedió. Y ese fue el inicio de todo, porque yo sí creo que Arbeque Elementos fue lo que a mí me... Pues me abrió las puertas a muchos proyectos y muchas cosas que luego se fueron dando, que ya te voy a ir contando. Pero sí, ese fue el inicio. Después estuve en Arbeque Elementos como bastante, fue como de 5 a 7 años, ya ni me acuerdo. Yo bueno, yo creo que muchos de nuestra generación te recordamos. Yo te recuerdo desde pequeñita. Todavía a veces me dicen. Y yo, ay, bueno, ya pasó. Yo como que ya quedé, yo he dicho imagen. No, igual lo disfruté muchísimo. La verdad que sí, montones. Y yo tuve mucha suerte porque, bueno, a mí me encanta todo el tema de viajar, turismo, gastronomía, cultura. Verdad, es de lo que más me apasiona. Y tuve mucha suerte porque cuando yo entré al programa, casi que todo el periodo de tiempo, de años que yo estuve ahí, se dio como un convenio con una aerolínea. Entonces teníamos la oportunidad de hacer muchos reportajes fuera de Costa Rica y también a nivel interno. Porque también conocimos, aprovechamos muchísimo también, verdad, tantos lugares tan lindos que tiene Costa Rica. Todo era mucho de aventura. Dábamos tips, dábamos a conocer también un poco de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Hablábamos, había un segmento de tecnología, de arte y manualidades. O sea, era como un programa, verdad, muy integral. Yo lo disfruté mucho hasta que llegué a la adolescencia. Yo te iba a preguntar esto, digamos. ¿Cómo fue tu vida a la hora de estar allí en la escuela, en el colegio? ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Igual. En el régimen de mentores tenía como 8, 9 años. Súper pequeña. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona que tiene...? Dije, es un trabajo. Bueno, o sea, ¿tenías un trabajo desde esa edad? ¿Cómo era la mecánica? No, en realidad, o sea, es vida completamente normal. Porque yo el régimen de mentores no me implicaba, digamos, tanto tiempo. Porque se hacían las filmaciones todos los viernes. Entonces, se habló en la escuela y luego en el colegio, porque me quedé bastante. Pero se habló, todos los profesores, director, entendieron y daban permiso. Entonces, yo tenía el compromiso, obviamente, de ponerme al día, llevar buenas notas. Claro. Y todos los viernes me dejaban faltar. Entonces, faltaba, grabamos el programa. Y cuando tal vez era un poquito más complicado eran los viajes, porque sí había que irse como de una a dos semanas, pero igual, después, ya sea que me adelantaban los exámenes, o después cuando llegaba los tenía que hacer y nada. O sea, era un ligero cambio en la dinámica, pero... Sí, 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 todo funcionaba normal y no, fue lindísimo. Yo aprendí, crecí montones. O sea, tengo muchas historias, recuerdos y experiencias lindos de Regilementos. Conocí a gente muy importante, que luego también me ayudó muchísimo en mi formación profesional. Lo único fue que yo me quedé demasiado tiempo y yo tenía la ventaja que me veía menor. Entonces, al tragar como esos años, me decían, no, pero todavía te puedes quedar más, pero yo ya estaba viviendo otra etapa. Sí, una etapa que ya tal vez no concordaba tanto con el programa. Claro. Entonces, yo sí quedé curada completamente de ese mundo. Sí, es que todos son ciclos. Pero fue un tiempo, fue un tiempo. Y me acuerdo que a mí me decían mi mamá y mis amigos y amigas, como, ¿está, te fijo, estudia periodismo? Y yo, no, yo no voy a estudiar periodismo. Derecho a administración de empresas, yo ya no quiero nada de comunicación. Y vacilaron las vueltas de la vida, porque yo me metí a estudiar administración de empresas en UCEV, luego me metí también en UCEV a estudiar Derecho, pero por dicha empecé a trabajar como asistente legal y me di cuenta que no era lo mío. Entonces me enfoqué en terminar administración, luego empecé a trabajar en mercadeo, y sí, me gustaba mucho, pero todavía había como un vacío, no sé, como que yo era 100% plena. Y ahí fue cuando me di cuenta, no, de verdad, esto es lo que más es lo que tengo que volver. Porque yo creo que cuando uno escoge la carrera, aunque crea que está clarísimo, pues uno todavía está muy joven, ¿verdad? Sí, súper joven. Entonces como que puede darse cuenta. Sí, en el proceso van pasando muchas cosas. Y entonces, ¿ahí qué hiciste? Bueno, cuando terminé administración y empecé a trabajar en mercadeo, estaba trabajando en una agencia de publicidad digital, muy chiva, la verdad, porque era súper dinámico, y a mí me encanta eso, ¿verdad? Como estar, pues, en relación con diferentes clientes y ver diferentes estrategias, coordinar equipos, eso fue muy bonito, también aprendí un montón. Pero sí, yo me levantaba y decía, ok, todo bien, o sea, voy motivada, pero no es mi pasión. Y empecé, tuve como una crisis interna, la verdad que sí, porque yo veía a los demás amigos y amigas mías que ya estaban súper posicionados, muchos en transnacionales, ya otros estaban pensando en sacar maestrías, y yo decía, wow, yo quiero empezar de cero, es que es empezar de cero, y me dio miedo. También pensaba en mi familia. Uno piensa en el tiempo. Claro, el tiempo, veo a mis hermanos y a mi hermana, que gracias a Dios todos tan exitosos, y yo decía, ay, qué miedo, será que me arriesgo a cambiar, porque implicaba cambiar completamente la dirección de mi vida, sí. Claro. Pero tomé la decisión, y hoy nada, te te puedo decir que no me arrepiento, soy la mujer más feliz. Qué bueno. Sí, me siento ya plena, de verdad, en mi charco. Y fui a estudiar. Me metí a estudiar periodismo. Sí, y ahora estoy terminando una licenciatura en periodismo deportivo, que igual en el periodismo me gustan muchos ámbitos, y pues ahora todo esto también de redes sociales ha sido un boom, que la verdad, te estoy honesta, es básicamente lo que me da a mí de comer en este momento. Es lo que más me consume también, y pues es bonito, porque también es dinámico. Se vuelve un poco a lo que te conté de mercadeo, que es como, verdad, volver a pensar en estrategias con diferentes clientes, marcas, que sean afines, obviamente, a lo que uno puede producir. Pero igual estás comunicando a la gente, digamos, o sea, también es como la parte esta de mercadeo, pero también la comunicación. Sí, a mí te soy muy honesta, a mí me encantaría, porque a mí la televisión es lo que más me gusta, sí. A mí me encantaría tener la oportunidad de estar presentando, pues sí, en algún canal, algún programa bonito, o incluso presentar noticias, realmente me gustaría mucho. Pero no se ha dado, pues yo he intentado, he tocado las puertas, pero sí, ha estado un poco difícil, porque ya hay muchas plazas, pues, ya tomadas, y es difícil, no es tan fácil. Pero igual, yo pienso, si vos hiciste tantos años esto de pequeña, iba a regresar a vos en algún momento. Sí, 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 pero así son las vueltas de la vida, uno nunca se imagina, pero sí. Mari, y vos venís de una familia grande, ¿verdad? ¿Qué se siente? Yo que soy hija única, quiero preguntar. Yo no entiendo, a mí no me imagino lo que sería ser hija única. ¿Qué se siente tener tantos hermanos? Sí, nosotros somos siete hijos, son cinco hombres mayores y tengo una hermana menor. Para mí es lo máximo, sí. Yo me imagino que es demasiado chiviva, digamos. Es chivísima. Sí, sí me hubiera gustado tener una hermana mayor también, como para tener la mayor y la menor, y tener consejos de ambas. Pero bueno, sí, ha sido súper bonito. Mis hermanos, obviamente, como toda etapa que va pasando en un momento, sí eran como muy protectores y celosos, pero ya no, o sea, ya son súper relajados. Sí, pues, ¿sabes qué es lo que me encanta de las familias grandes? Bueno, por lo menos en mi caso, que no queda más que compartir, porque no queda de otra. O sea, cuando ya cada uno tiene su familia y todo, me imagino que es reunirse todos. Ah, sí, 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 se va haciendo cada uno más y más numerosa, pero es lindo eso, porque entonces aprendemos a compartir desde muy pequeños y apoyarnos mucho. Y sí, creo que, pues, va trabajando hasta la humildad de uno y lo ayuda a uno a ser más desprendido. También es algo que rescato mucho a mis papás, pues, al ser tantos hijos, obviamente, económicamente es complicado. Claro, no debe ser porque tienen tantos hijos. Por dicho, sacaron adelante a todos y todo resultó bien, pero entonces entre todos teníamos que cooperar y ayudar, y entre todos había que, o sea, nosotros sabíamos que desde que estudiábamos teníamos que trabajar y aportar. Bueno, eso es súper importante. Entonces, eso fue muy bueno y también uno aprende a valorar, ¿verdad?, las cosas, porque no, ya no todo es tan fácil, hay que trabajar por eso y luego uno lo disfruta más. Claro. Y ahorita, ¿cuánto te falta para la licenciatura, para terminar, o ya las has terminado? Bueno, solo me quedan dos materias más y luego las pruebas de grado. Así que yo espero que, pues, ojalá que en un plazo de cuatro a seis meses ya la termine, finalmente. Claro. Y, Mari, estamos a punto de terminar el año, viene uno nuevo. ¿Qué son los planes para este 2019? Bueno, el 2019 creo que va a ser mi año. Estoy muy feliz porque... Bueno, hay uno muy importante. Sí, ya les voy a contar. Seguro que lo saben, pero me voy a casar. Y, sí, si Dios quiere, sí, a finales de enero del 2019. Entonces, pues, estoy muy feliz, bueno, los dos, sí, los dos estamos muy felices, muy emocionados. Esto implica, obviamente, una nueva etapa de la vida, pero que nos llena de mucha ilusión. Así que eso va a cambiar muchísimo al 2019. Claro. Pues, también, a nivel personal y profesional, estoy muy contenta, ¿verdad?, haciendo lo que estoy haciendo, pero sí me gustaría emprender. Ahí tengo un par de ideas de proyectos, tengo como que aterrizarlos un poquito mejor, pero es parte de lo que quiero para el 2019. Muy bien. Ojalá tener mi propio negocio y me gustaría mucho también, bueno, yo veo a María González también como hasta cierto punto como una marca personal. Entonces, me gustaría proyectarla más y también darle ciertos giros e incursionar y meterme un poquito en nuevas dinámicas que todavía no he hecho, tal vez por tiempo, pero sí quiero... Sí, porque tenés una dinámica muy tallada, ¿verdad?, del horario siempre. Es muy raro, eso es lo que me encanta, que es tan dinámico, todos los días cambian, todos los días es algo diferente, pero no sabes, Nati, yo lo que siento que es más duro es trasladándome de uno para otro. Bueno, tiene mucho sentido. Te pierde demasiado tiempo en eso. Claro, sí. Andar en la calle quita mucho tiempo. Un montón. Y siempre, Edith, tenés que, me imagino, andar de lugar en lugar donde tus clientes o, no sé, haciendo sesiones. Sí, y como distancias muy largas, entonces a veces se me va más manejando que otra cosa. Sí. Pero bueno, no, todo bien, eso es parte de lo que espero se pueda dar para el 2019, lo que te conté ahora. Claro, buenísimo. Mari, contanos qué te gusta hacer a vos, aparte de todo esto, que disfrutás un montón en tu día a día, digamos, si tenés tiempo libre, ¿qué disfruta, María, de hacer? Bueno, a mí me encantan los caballos. Ay, ¿sí? Los amo, es mi animal favorito. Yo pequeñita estuve en equitación, luego me salí, pero es una de las cosas que más disfruto, montar a caballo. O sea, me encanta, no sé, me libera, me da una paz. No lo puedo hacer mucho, pero sí, para que sepan, lo disfruto a montones. Me encanta, me encanta ir a la playa y a la montaña, conocer nuevos lugares, pero yo creo que a todo el mundo. Me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Yo no he vuelto a escribir, pero lo voy a contar, yo era toda romántica y vieras la cantidad de poesías que había hecho. Me da pena y todo contarlo, pero sí, tengo todo un librito de poesías. Bueno, yo estuve en la etapa, por ejemplo, en el colegio también. Ajá, en el colegio. Y también, no fue muy extensa la mía, pero ahí tengo también como un folletito ahí. Sí, sí. Bueno, un montón de poesías. Y me cuesta, es algo que quiero aprender, me cuesta la cocina. Nati, por favor. En eso entonces vamos a hacer acá un compromiso. Para el 2019. Vean que en todas estas entrevistas siempre sale algún reto, ¿verdad? O sea, ya quedé con... Sí, sí, lo admito, me cuesta, me cuesta la cocina. Ya quedé de ir a hacer un entrenamiento muy fuerte, de hecho muy pronto, porque me comprometí aquí públicamente. Sí. Entonces, con vos te voy a... Sí. A Mari le podemos enseñar algunas recetas, ¿verdad? Sí, por favor, me ayudaría muchísimo. Me encantan los deportes, entonces, jugar foot y tenis, lo depredo un montón. Ir al estadio, demasiado. Yo soy como... Toda correcta y toda propera. Hasta que llegan a... El estadio me transformo, lo siento mucho. Sí. Qué bueno. Y qué más, bueno. Ah, bueno, me fascina, me fascina todo el cine y la actuación. Entonces, siempre paso viendo películas y que... Bueno, de hecho, estuviste en una peli, ¿verdad? Sí. Contanos cómo fue esa experiencia. Bueno, eso era como uno de los sueños que yo tenía. Tenía como un bucket list. Y yo decía, algún día, por favor, quiero poder hacer un check, aparecer en una película. No me importaba secundaria, o sea, sí, extra. Lo que sea, pero quería tener esa oportunidad. Y sí, se dio. También fue algo que nunca imaginé. Hice igual un proceso de casting con mucha gente. Fueron varias rondas. Y lo que al final me gustó mucho fue que la oportunidad que siempre quise, al final terminó siendo un papel bastante importante. Pues fue hasta casi que coprotagonista. Y fue un proceso chivísima, es muy cansado. Hay que tener mucha paciencia porque hay que repetir demasiadas cosas. Sí, eso es lo que yo pienso, yo imagino que debe ser. O sea, primero aprenderse... Bueno, contarnos cómo se llama la película. Que la gente la busque. Se llama Buscando a Marcos Ramírez. Ahorita está en Netflix. Eso fue en un máximo. Yo me emocioné todo cuando vi que la habían puesto ahí. Entonces la pueden ir a buscar. Es una película muy bonita que se quedan a disfrutar mucho. Está muy enfocada. Es muy familiar. Pero también va muy enfocada en los jóvenes. Sobre todo ahora que hablábamos de nuestras épocas de colegio. Pues se centra mucho en eso porque toca varios temas importantes y uno de ellos es el bullying. Que es una realidad. Entonces ahí en la película pues se ve muy claro cómo esto puede llegar a impactar negativamente a muchos jóvenes. Y es que uno a veces no le da la importancia al caso, pero... Total. Puede llegar a cambiar el destino de una persona, digamos, lo que le haya pasado. Sí, completamente. Pues también toca mucho el tema de la globalización, la tecnología de hoy en día, ¿verdad? Cómo nos consumen esos aparatos como el celular. Es como una guerra de amor-odio, sí. Sí, y cómo se ha perdido también el hábito de la lectura y la cultura porque el protagonista, que es Marco Ramírez, es un muchacho, bueno, su personaje es un muchacho muy humilde que pasa una situación complicada y se tiene que venir, digamos, del campo a la ciudad. Entonces es pues como todo ese proceso de adaptación y él es una persona que tiene muy buenos valores, es muy educado, tiene mucha humildad, es muy culto, lee mucho. Entonces él me conoce a Sol, que es mi personaje, y yo pues traigo otra visión completamente distinta del mundo. Yo soy pues una muchacha de mi personaje que ha tenido todo. La verdad, sí, viene de una familia pues muy acomodada económicamente. No ha tenido como que luchar mucho por sus cosas, todo se le ha dado muy fácil. Pero también tengo muchos vacíos. Entonces es bonito porque es como ese juego entre ambos y esas enseñanzas y proceso de crecimiento mutuo que se da. Así que les va a gustar mucho la película. De mí sí. Y entonces, ¿cómo era esa parte? Digamos, tenías que aprenderte todo y repetirlo ahí en grabación. Bueno, yo les voy a contar una ventaja. Yo tengo muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, tal vez el proceso de aprenderme el guión, eso fue relativamente fácil para mí. Pero lo que sí costó fue tener como esa disciplina y esa paciencia de saber que vamos a estar ahí mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo se duró en la grabación? Fueron como tres meses, pero cada personaje tenía que ir, ¿verdad? Llamados. Diferentes días, exacto. A mí no me tocaron tantos. Yo en total fui como de 25 a 30 días y no fueron todos seguidos. El principal sí, los tres meses. Y pues sí, fue un proceso chivísima. Es todo un equipo, ¿verdad? De gente, de tantas personas que cuando uno ve el resultado final, yo creo que lo más valioso es eso. Como ver el reflejo del esfuerzo de cada una de esas personas que participó ahí. Y también nos trasladamos a muchos ambientes diferentes. Fuimos a Pico Blanco. No, no, te estás así vaina ahí. Todos los camaraderos y todo el mundo, ¿verdad? Llevando todo el equipo, trasladándolo hasta allá. Fue súper cansado, pero lindísimo. Es espectacular. Pero al final me imagino que como decís ver la peli y al final es como wow. Sí, una de las cosas que más me gusta fue la dirección de fotografía que se le dio a la película. Y hay unas tomas de Costa Rica tan bonitas en cuanto a naturaleza. Y yo creo que siempre ver cine nacional, ¿verdad? A uno le encanta como ver reflejado ahí todo en lo que uno vive, ¿verdad? Normalmente vemos como cosas de otras culturas siempre. Entonces como que ver una pelitica para uno, hasta desde como la gente habla. O sea, que uno habla como uno, uno se siente muy identificado. Sí, muy identificado, pero... Vayan a ver las que nos dan gusto. Sí, busquen la neta. Ay, Mari. Y vos, digamos, en tu vida, en tu día a día, si haces ejercicio, te gusta hacer algún deporte, contanos. Sí, bueno, los que más me gustan son estos tres que les conté, que es equitación, foot y tenis. Lo que pasa es que yo no los puedo practicar mucho. Entonces lo que hago como en el día a día, en cuanto a ejercicio, es de gimnasio. Normal, yo voy a un gimnasio que se llama FMCC, que me encanta, estoy súper motivada. Y voy específicamente a unas clases de hipertrofia muscular. Porque siempre he querido aumentar mi masa muscular. A veces me siento muy flaquilla. Sí, sobre todo en las piernas, es lo que más quiero aumentar. Pero bueno, he entendido que es todo un proceso, sí, también hay que tener paciencia. Y que mucho tiene que ver con la alimentación, que voy a ser honesta, esa es la parte que más me cuesta. Porque con el ejercicio estoy disciplinada. Ay, pero ¿cómo cuesta la alimentación? ¿Pero qué te cuesta, qué te cuesta? Me cuesta comer, ¿quién? Porque ya, lleno súper abierta y trabaja con ustedes. A mí me gusta mucho la frita, todo lo frito, me encanta. Ustedes no saben lo que es todo esto. Yo creo que a muchos, ¿verdad? Sí, y bueno, otro punto débil que sé que no es nada bueno son las gaseosas, que es algo que he tenido que ir quitando. Ahora estoy aprendiendo a tomar más agua. ¿Estamos tomando aguita? Ahora estoy aprendiendo a tomar más agua. También se ve un poco mañosa con algunas cosas, entonces, por ejemplo, yo no como huevo. Ah, ok, eso está difícil, eso está difícil. Ni frito, ni picado, ni huevo duro, no me gusta para nada el olor, la textura. ¿Y qué es un desayuno tuyo? Avena. Avena. Avena con frutas. Con frutas, un poquito de canela, almendras y listo. Ok, ok. Sí, lo del huevo es difícil porque es un alimento tan versátil, bueno, yo lo veo así, que te sirve para un montón de cosas. De hecho, todo el mundo ama las crepas, yo no como crepas porque siento que sabe a huevo. Y el aguacate, todo el mundo lo ama, tampoco yo como aguacate. Ve, eso yo nunca en la vida lo he podido entender, o sea, ¿cómo no les gusta el aguacate? María, ¿cómo no come aguacate? La única ventaja que yo veo todo eso es que si un día voy a comer con Mari y tiene aguacate en su ensalada o en la comida, pues me va a tocar a mí. Todo, se me pasa, todo, y se pone súper felices. Pero yo no puedo creerlo. Y Mari, ¿te gusta más como la comida salada o dulce? 100% salada, sí. A ver, hay cosas dulces que me gustan mucho, por ejemplo, las cajetas, me encantan, el helado me gusta muchísimo y el cheesecake. Pero fuera de eso, yo soy 100% de salado y esto no es igual que me gustan los quesos. Los quesos. Bueno, yo también, creo que esa es mi debilidad. Pero lo de lo dulce es como curioso, ¿verdad? Bueno, yo siento que cuando alguien dice que no le gusta el dulce es como sorprendente porque mucha gente su debilidad es lo dulce. Pero si te ponen a escoger así entre dos cosas, una salada y una dulce, va a salada. Yo escogería la dulce. Sí, mucha gente escogería la dulce. Mari, y contanos ahora que estás acá en proceso de, bueno, ya casi era la boda, ¿cómo ha sido todo este camino desde que se comprometieron? Bueno, nos comprometimos hace ya casi un año. Fue súper lindo, la verdad no me lo esperaba. O sea, me tomó. Sí, te tomó por sorpresa. Por supuesto que ya lo habíamos conversado antes, ¿verdad? Sabía que era una posibilidad, pero pensé que tal vez, o sea, sí que faltaba un tiempo. Fue muy lindo en el momento, o sea, lo tengo pero así grabadísimo. Y a partir de ahí, pues, es un proceso lindo, pero también a veces es un poco, lleva un poco de estrés. Claro. No voy a mentir, lleva un poco de estrés porque hay que coordinar un montón de cosas. Al principio, bueno, era todo enfocado como en el tema de la boda. Nosotros, los dos somos súper católicos y de hecho nos vamos a casar en la iglesia en la que nos conocimos. Todo película. Pero sí, y... Qué lindo. Sí, también después vamos a casarnos en un hotel. Ya tenemos, ¿verdad? Como todo coordinado con el salón, la decoración. Yo ya tengo mi vestida de novia. Y nos hizo muy difícil como escoger todos los detalles, digamos, como de... Más o menos. Te voy a contar que me ha costado más con el tema de la construcción y la casa porque con temas de boda yo tal vez estoy como muy definida con lo que sí me gusta, lo que no. Ya sabía como el tipo de decoración que quería. Yo lo tenías claro. Sí, sí, yo la verdad soy súper tradicional y siempre soñé con el día de mañana poderme casar y poder formar mi familia. Para mí era un proyecto de vida importante y entonces ahora que ya se está dando lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy emocionada, pero lo que sí es completamente nuevo es toda la parte de la casa y ahí te voy a ser honesta. A mí me cuesta mucho, no sé, admiro a los decoradores de interiores o a los arquitectos que se imaginan demás y visualizan de lo que vean, a mí eso me cuesta mucho, mucho. Sí, eso ha sido complicado y Ale tiene como un gusto muy específico, yo otro completamente diferente, entonces pues hemos aprendido a llegar a puntos de edad. Sé que se den ahí. Ale ha cedido muchísimo. Gracias. Y no agradecemos a Ale. Pero sí, ya, te agradezco a Ale. No, sí, ya estamos como muy cerca, hace poquito tuvimos un par de sesiones que yo quería, siempre las mujeres y verdad con estas cosas que nos encantan, yo quería demasiado hacer una sesión de compromiso que le hice un poco después, casi un año después. Yo creo que es importante ese recuerdo también. Sí, las hicimos ayer de hecho, o antier fue ayer, ya no me acuerdo, pero fue a decir nada, estuvo súper lindo, también hice ya la sesión de novia y sí, ya ese día que me puse el vestido y todo, ya uno se visualiza y pues sí, yo creo que ya casi que todo está listo, lo que quedamos son como detalles muy pequeñitos y yo me imagino que al estar en una familia grande y todo, también, y tener una familia es parte importante, digamos, a mí me pasa que yo por ser hija única y todo, tal vez lo de ser mamá todavía me cuesta mucho pensarlo porque yo nunca tuve niños a mi alrededor, pero siento que las personas que están más rodeadas de familia. Sí, a mí me encanta y me hace mucha ilusión, por supuesto que todavía no, ¿verdad? Yo todavía me siento muy joven. Paciencia. Y creo que todavía me quedan muchos años más para hacer cositas que quiero hacer y crecer, pues obviamente igual uno siempre va a poder seguir creciendo a nivel profesional, pero hay cosas que quiero, pues, culminar. Y o actualmente. A mí me gustaría pensar en la maternidad, pero me encantaría, eso sí, no tantos hijos como mis papás, y más ahora que estás complicado, pero sí, sí me gustaría mucho poder llegar a ser mamá, sí, si Dios quiere, sí me gustaría. Mari, y si la vida no te hubiera llevado por este camino, ¿qué te imaginas haciendo? Aparte de lo que haces ahorita o lo que estudiaste un poco ahí, pero otra cosa completamente diferente, que te gustaría como que te dijeran de empezar. Qué difícil, porque yo te iba a decir que cuando yo salí del colegio realmente lo que yo quería, aparte de lo de Derecho de Administración, yo quería irme a estudiar actuación, o sea, eso era lo que yo quería. Sí, ajá. Pero tuve ahí una conversación con mi familia y bueno, me hicieron aterrizar un poquito y todo, todo cambió, pero qué difícil, yo creo que, yo creo que estaría en Mercader. Sí. Sí. Como en esta otra. Sí, creo que hubiera seguido por. Y no hay algo así demasiado loco, como lejano a todo eso, como que en algún momento hayas dicho, ay, yo pude haber hecho eso también. Tal vez Administración hotelera. Sí. Por lo que, verdad, por lo que me gusta toda esa parte de nuevas culturas, gastronomía, el contacto con gente, el turismo, pero, pero bueno. Pero yo creo que está demasiado feliz aquí donde está, ¿verdad? Sí, qué difícil. Porque no puede ni pensar algo más. Sí. Yo creo que yo me traía, tal vez sería astronauta. ¿En serio? Sí, te lo juro. Yo quisiera salir del planeta, sí, o sea, me encantaría. ¿Verdad? Como que cuesta que haya, que inculquen a las chicas a estudiar cosas en ciencias y en matemáticas, o sea, eso es como súper. Sí, sí. ¿Verdad? Como diferente. Sí, sí, hay, sí, hay, pero sí, es cierto. Siento que es algo que se debe inculcar más ahora, porque si yo ya tenía más chance, tal vez no ser astronauta, ¿verdad? Pero estudiar algo como con ciencias creo que me hubiera gustado y no lo hubiera pensado. Hace como 10 años jamás me hubiera imaginado yo diciendo esto en este momento. Casi, no, sí. No, no me hubiera imaginado eso, Nati. Bueno, Mari, tal vez para cerrar, este, decinos tal vez un consejo para alguien que quiera perseguir este tipo de carrera como la tuya. Bueno, yo siempre les digo algo similar porque es verdad muy relacionado con mi experiencia. Que no tengan miedo a seguir lo que dicta en serio el corazón y a perseguir, pues, la pasión, porque al final de cuentas yo creo que sí la vida es muy corta, como para uno no llegar a ser pleno. Así que no importa lo que ustedes quieran, pueden perseguirlo, pero sí tienen que estar muy claros que obviamente va a llevar un proceso de mucha, mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, mucha determinación, porque no va a ser fácil, pero hay que estar como convencido en meterse de lleno y trabajar con todo su corazón por perseguir y ojalá llegar a cumplir esos sueños y esas metas. Y que no tengan miedo a veces al que dirán, porque muchas veces y en algunos momentos de mi vida eso me frenó, pero al final de cuentas uno tiene que aprender a vivir la vida por uno mismo y no vivir la vida, ¿verdad?, según lo que los demás, según lo que los demás quieran, porque eso pasa mucho. Y yo creo que esas palabras que cada vez sin mar y aplican para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Obviamente empezar algo nuevo o diferente o perseguir algo siempre va a requerir mucho trabajo. Y ahora que decís eso, pues, vos también que tenés tantos seguidores y tanta gente que te conoce, me imagino que en algún momento hay gente que sale con comentarios negativos o personas que... Sí, por supuesto, siempre se da, ¿verdad? Aquí... Sí, es imposible que no. Sí, y en Costa Rica se da mucho que hay gente... Y yo me incluyo porque muchas veces también somos humanos y uno falla. Y uno a veces es envidioso o a veces también como que, ¿verdad? Hay muchos serruchapisos y todo y es complicado, pero hay que tratar como de salirse de uno mismo y de verdad alegrarse por los demás y tratar de, ¿verdad? Querer apoyar y ojalá hasta como unirnos. Me encanta. Colaboración antes de competencia. Sí, y es algo que cuesta, la verdad que sí cuesta, pero no haga caso. Eso siempre va a pasar, la gente siempre va a opinar para bien, para mal. Yo creo que lo importante es, ¿verdad? Enfocarse en lo que ustedes quieren. Enfocarse en uno mismo y sí, sí tener unidad de vida, porque sí creo que hay que proyectar y practicar también lo que uno cree. Me encanta. Me encanta ese cierre. Mare, muchísimas gracias por venir a nuestra sala. No, no, gracias a vos por invitarme. La pasamos súper bien. Y gracias a Pia y también por portarse tan bien. Y ustedes no se olviden de suscribirse a este canal y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Después de tanto rato pensar, Mari ya se le ocurrió qué podría haber sido en otra vida. Me hubiera encantado ser cantante. Así, llenar escenarios, ya me imagino, con las coreografías, moviendo más. Así que no se lo sorprendan si pronto la vemos por ahí cantando. Ay, Pia, ¿te asustó? Listo.